No quiero que el luna era tan de los dedos Si hablas una cosa linda, quiero irte otra vez Háblame despacito, dime lo en secreto Eso si no me gusta, me gusta Háblame despacito, dime lo en secreto Eso si no me gusta, me gusta Con otro amigo, para Marco Antonio Por ella toda la vida, recordando nuestro pueblo Recordando nuestro país Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así de delicando Como el vaso de cristal Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así de delicando Como el vaso de cristal Háblame despacito, dime lo en secreto Eso si no me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Háblame despacito, dime lo en secreto Quédeme con paciencia Eso si no me gusta, me gusta Háblame despacito, dime lo en secreto Para la familia Cahuana Cahuana Para los vecinos Muy pronto con ustedes Díganle Estamos los amigos Muy bien Muy bien Muy bien Máñez Ave, mi vida Con su arte Muy bien Nos habéis Máñez Máñez Píñones Píñones Máñez Hasta donde Máñez Ave, mi vida Con su arte Muy bien Nos habéis Lo que me pasa Lo que me tuve Con un gallo Acava y Sanda Que puedo comer En fin Lo que me pasa Lo que me tuve Con un gallo Acava y Sanda Muy pronto, muy pronto, lo voy a contratar, muy pronto, no se preocupe Muchas gracias Te recordaré por siempre, a mí que violaré Aquellas todas perdidas que yo pasaba Te recordaré por siempre, a mí que violaré Aquellas todas perdidas que yo pasaba Gracias Amargo Antonio Muy amable, muy pronto, muy pronto Gracias Gracias, muy amable, gracias Canipaco, canipaco, río aborado de mis ensueños Entre valles sin quebrada, lleno de tristes recuerdos Canipaco, canipaco, río aborado de mis ensueños Entre valles sin quebrada, lleno de tristes recuerdos